Amigos, gilatas, los amigos, raza de bronce, camisa araqui, hualiqui, estamos en el puerto de Puno, orillas del lago Titicaca, habrán nuestro guía turístico y caminando con nosotros ahí, agradable mañana soleada, ahí están las ramas de la Totora, planta milenaria. Puno está a una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del mar, en esta población se encuentran los Uros con sus islas flotantes, a quienes vamos a ir a visitarles y pasar un día cultural con esta gente del altiplano peruano. Estamos en el lago Titicaca, sector del Perú. Ambiente matinal aquí en Puno, estamos cerca de la terminal interprovincial de los autobuses y nuestro amigo Abram de la comunidad Urus nos ha traído aquí a desayunar, un desayuno, caldo de pata, arroz con pollo saltado, vainita, trucha frita. Aquí ya se desayuna así, ¿no, Abram? Sí. Bueno, a ver, contame, ¿en qué lugar nos encontramos de Puno, Abram? Acá en Puno. ¿Puno? ¿Qué lugar? ¿Qué sector? Acá estamos en Laicacota. Laicacota. Sí. Vamos a ir a la comunidad. Sí. ¿Qué nos vas a mostrar hoy por allá? ¿Qué tenemos para mostrar a la gente? Hay barquita en la tortora, ahí también en las islas, cómo sienten las islas. ¿Cómo vive la gente allí? Perfecto. Con Abram nos echamos entonces a las aguas del lago Titicaca. Gracias. Estamos con Rodrigo Cuella en una de las más de 120 islas flotantes de los Urus, acá en Puno, Perú. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Camisarac. Hualiki, Hualiki Gilata, a ver, cuéntanos de qué trata la vida de estos pueblos milenarios sobre las aguas del sagrado Titicaca. ¿Cómo viven ustedes? Mira, nosotros, vayamos un poco. Nosotros, aquí, en la población de los Urus, nosotros vivimos en esto, ¿no? En estos bloques llamados Chile, ¿no? Esto de aquí vendría a ser la raíz de la tortora. Nosotros vivimos encima de esta raíz. Pero estas raíces nosotros solo encontramos en la época de la lluvia, ¿no? Cuando el nivel del lago aumenta, ¿no? Y las raíces también nosotros lo transportamos así en pequeños bloques y lo empezamos a construirlo, ¿no? Para hacer las islas, ¿no? Para hacer las islas. O sea, es como el cimiento de un edificio, de una casa, ¿no? Claro, así. Y luego se va poniendo la tortora. Sí, y luego de ahí se empieza a poner troncos y se empieza a amarra todo eso y sobre eso nosotros ya lo cubrimos con la tortora. Bueno, ahí está una cocina que tiene que estar sobre piedra, ¿no? Claro. Algo que me llamaba la atención. Tienen ustedes un barquito Toyota que se llama acá y el Mercedes-Benz. A ver, explícanos del Toyota. Tienes a mano un Toyota. Esto de aquí nosotros lo llamamos taxi o taxi Toyota que nos sirve, ¿no? Hoy en día nosotros ya lo utilizamos, ¿no? Para ir a pescar, para cazar aves, para recolectar huevos de los aves. Inclusive se utiliza también, ¿no? Para que los niños se trasladen a la escuela, tal. Ya, ese es el taxi. Y el otro es el... Nosotros ya lo utilizamos también hoy en día, también como un servicio turístico, también lo ensino. Para que resalte un poco, nosotros lo llamamos Mercedes-Benz, ¿no? Pero ensino su nombre original es el balsamará. También aprovechamos la oportunidad para servirnos unos ricos heladitos artesanales de la casera aquí en... ¿Hecho de Totora? ¡Hecho de Totora en Totora! ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuántos soles? ¿Para la señorita? Un sol. ¿Un sol? ¿Uno más? Dos. Dos helados. Tú estás disfrutando bastante con Totora, tu barco, tu helado, hecho de Totora. Y la mamá también va a saborear un helado de Totora. Es muy normal dar la vuelta turística en el lago Titicaca con los urus y ser pilotados por una dama, por una cholita. Esa vestimenta típica de la cholita. Tú también eres piloto, capitán. Capitán también. Todas las capitanas. Vamos a dar una vueltita entonces con la amiga de los urus. Ahora nos toca navegar con Violeta. Violeta, saludame de ahí. Ahí está Violeta. Los urus tienen un programa bastante interesante hoy donde dan rienda suelta al folclor, la cultura de los urus. Ahí destacando los trajes multicolores y la música, obviamente. Violeta experta para conducir el barco. Y ahí detrás tenemos un barco de grandes dimensiones. No es Titanic, es Titicaca, Perú. El número 58708 con turistas. Bueno, estos están viniendo desde el Perú. Todos, todos desde Puno, quiero decir. Y hay otra familia. Y la mamá, cholita. Aquí, esta es la Venecia. Esta es la Venecia de América Latina. Aquí se camina, se disfruta sobre las aguas, las casas, las islas. Más de 120 islas flotantes. Y de una a una se transportan, obviamente, en los barquitos. Muy bonito el lugar en el que estamos ahora. Estamos en otro sector que no habíamos venido por acá. Navegando con Violeta. Violeta, me vas a dar unas cuantas palabritas. A ver, la gente quizá quiere saber. ¿Desde tus cuántos años ya manejas el, diriges el barco? Desde siete años. Desde tus siete años. Prácticamente, entonces, todas las niñas aquí ya con siete, ocho años comienzan a manejar. Estos viven del turismo, ¿no ve aquí en los surros? ¿Qué es lo que ofrecen ustedes al turismo? ¿Tú, por ejemplo, haces dar vueltas turísticas o tienes algún plan especial? Tenemos artesanías. ¿Artesanías? Sí. ¿Tú manejas artesanía en el barco y vas a vender? Sí, no, en la isla. Ah, en la isla. ¿Y en cuál, cada isla tiene un nombre, no? Sí, cada isla tiene. ¿Tú no, tú, tu isla, cómo se llama? Isla Viñaipacha. Viñaipacha. Bien, ¿y cuántas personas o cuántas familias viven en la isla Viñaipacha? Yo, nosotros vivimos cinco familias y veinte personas. ¿Tú no conoces otro medio de transporte que no sea esto? No. ¿No? Cuando vas a Puno, subes al torito o a los buses, ¿sí? Pero te debes sentir rara, ¿no? Sí. En el agua nada que ver, todo bien. ¿Y saben nadar también? Sí, desde siete años ya saben nadar. ¿Saben nadar también? Bien, ¿y los niños cómo van a la escuela aquí? ¿También en los barquitos? ¿Cómo este barquito va? De cada isla los ponen al barquito y se van. Ahí está la escuela, ¿no? Allí adelante. Al frente. Al frente. Bien. Gracias, Violeta. Ahí nos está muy gentilmente Violeta manejando en el barco que ella tiene turísticamente, trabajando siempre todos los días, Violeta. Y bueno, la invitación a la gente que aún no ha venido a la isla de los Uros. Ahí está otra cholita que pueda venir a pasear. Ahí, por ejemplo, deben vivir dos, cuatro, cinco familias, ¿no, Violeta? Sí. Cinco familias. Cada isla tiene su nombre y todos se dedican a cuidar el lago y, como decía Violeta, a vivir del turismo. Cual guerreros las islas flotantes forjan su futuro. Hombres fuertes, surcadores de las aguas del Titicaca. Hoy es un día histórico para el pueblo Uros. Desde ya se siente el canto de las amesías del Tiki y la Choja para acoger a sus visitantes extranjeros y nacionales con humildad y cariño día a día. Gracias. Bien, de esta forma nos entregó una bonita poema dedicada por este niño talentoso en representación de la institución educativa primaria 70.620 de Uros. Sí, también nosotros, esto de aquí, nosotros es el cóndor, ¿no? Nosotros lo hemos construido a base de la totora también, ¿no? El cóndor también nos representa y el mundo de arriba, ¿no? Siempre nosotros creemos en Dios Altísimo, ¿no? Por eso es que aquí en la religión andina nosotros ya lo catalogan como un mirador de los cielos. Y el flamingo. El flamingo también nos representa, ¿no? Como llevan los colores de la patria, ¿no? Del Perú. Por eso es que nosotros ya lo representamos también ahí, ¿no? La bandera del Perú y los flamingos. Las casitas acá de Totora cuentan con electricidad en base al panel solar. Estamos viendo aquí que eso es entrar en contacto con el medio ambiente, ayudar a que la naturaleza no se vaya estropeando cada día, ¿no? Rodrigo nos está enseñando una habitación de los Uros. Ahí están las chorizas, las polleras y los colores que son llamativos, ¿no? ¿Qué significan los colores así fuertes para ustedes? Ya, los colores verdes representan el color de la Totora. Ahí, ¿no? El color azul representa el color del agua, ¿ya? Ajá. Ya, el rojo, el color de esto. Como dicen, el color del amor. El amor. Del amor, ¿no? Y ese amarillo fosforescente es alegría. Alegría. Levantarse con alegría. Y esta es la cama, ¿no? También con base de Totora. En base de la Totora, también. Prácticamente viven en contacto con la Totora en el lago. Sí. Es eso. La Totora es una feria prima para nosotros. Aquí las mujeres indígenas de los Uros son las que se encargan de manejar las Totoras y transportar a los turistas. Vean, por ejemplo, esta cholita que está con su barco, ayudando a la compañera que trajo turistas y ahora ya se va a marchar. Y ahí la niña, la niña Uros. Seguramente ella es la mamá y es experta para conducir los barcos de Totora y el barquito, obviamente. Miren ustedes la pericia y la capacidad que tiene de conducir. Y así anda trabajando en su comunidad de los Uros, transportando a los turistas, en este caso, que vienen ahora mismo como este Huayna Marca. Con el cóndor andino arriba y turistas que vienen a degustar de alguna especialidad en el restaurante que se tiene por acá. Terminando hoy día a 30. Hermanos, señores autoridades presentes aquí. Nuestra comunidad de Uros, Chuyuni, somos una de las islas más importantes, tanto de nacional e internacional, hermanos. Nosotros, a nosotros nos dicen los Uros, una pequeña parte que nos quieren desviar, hermanos. Bueno, Víctor Hugo, mira, esto de qué vendría sería parte de nuestra cocina, ¿no? Bueno, para la cocina también, ¿no? Nosotros siempre no tenemos que tenerlo encima de una piedra allá. En esta parte, ¿no? Quizás cualquier descuido, se puede quemar. Puede haber un incendio, ¿no? Un incendio, ¿no? En menos de cinco minutos toda esta isla desaparece. Si hay fuego es peligroso. La peligrosa. Nadie cocina gas aquí. Es, ahí cuando hay temporada de lluvia, sí. Se cocina con gas. Se cocina, ¿no? Tenemos, nosotros hemos obtenido una programación física. Sí, ¿no? Ya. Eso ya también, ¿no? El galón de gas nos da la mitad del precio. Ah, para colaborar con la comunidad. Estamos aquí en el lago Titicaca, en el sector del Perú, con nuestra amiga Liz, en su embarcación, que también se llama... Carliña. 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 Bien, ese es el nombre de la embarcación que ustedes pueden ver. Una embarcación rústica, pero sí que tiene la música ahí. Y el cargador, para estar muy bien preparada y de acuerdo a la tecnología moderna. Los turistas, ¿de qué lugar del planeta viene, señor? Ah, yo vengo de Santa Cruz, el lugar de Fuertín Libertad. Muy bien. ¿Usted de qué lugar viene, señorita? De Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra. ¿Santa Cruz? De Santa Cruz. Santa Cruz. Bueno, Liz, cuéntame, ¿en qué lugar más o menos estamos dando una vuelta acá en las islas? En los Uros. En los Uros. ¿Cuántas islas más o menos hay, Liz, acá en todas? Más de 120. Más de 120. ¿Tú has nacido en las islas? Sí. ¿Sí? ¿Hablas Aymara, verdad? Sí. ¿Cómo se dice? Estamos navegando por el lago Titicaca en Aymara. A ver. A que Uros. Ah, qué bien. Camisa Araqui, Cullaquita. Cualiqui. Ah, le hemos dicho, ¿cómo estás? Muchachita, ¿no, Cullaquita? Ajá. Bien. ¿Tú manejas desde tus cuántos años, Liz? Desde ocho años. Desde tus ocho años. Eres toda una experta, ¿no? ¿Turistas, de qué lugar del mundo más vienen acá, al lago Titicaca? De Lima, de Cusco, de Arequipa. ¿De Europa vienen también? Sí, también. ¿Bolivianos vienen? Sí, algunos. Vienen algunos bolivianos. Bien. En fondo, ustedes están viendo casas, galpones con paneles solares, los calefones para agua, por ejemplo. Nos dicen que hay incluso agua caliente, agua fría, agua potable. Los uros en sus más de 120 islas. Y nuestra amiga Liz, que trabaja conduciendo su barco todos los días, nos está haciendo dar una vuelta por el centro navegable que tienen los uros acá en el Perú. Ven ustedes aproximarse a un Mercedes-Benz. Son dos balsas de Totora unidas y por detrás impulsadas por una barca motor. Y los comunarios de acá, los originarios de los uros, le han dado el denominativo de Mercedes-Benz. Vamos a estas naves que están surcando las aguas del Titicaca, acá en el sector de Puno, donde los uros están asentados en las aguas del Lago Sagrado, el lago navegable más alto del mundo. Estamos en el Titicaca, Titicaca, para ser más exactos. Este es el Mercedes-B, que representa lo que la vida ancestral, antiguamente. Se andaba en esto. Los abuelos vivían en balsas de Totora. Vivían en balsas, no habían islas. No habían todavía las raíces, ahora recién aparecen lo que son las raíces. Ahora ya son las islas flotantes con las raíces. Los antepasados vivían en los barquitos entonces. Exacto. Bien, buena explicación. Y también eso como un pequeño atrapasueños también. Los colores me gustan, los colores se saltan. Liz, muchas gracias por habernos hecho dar este paseo aquí en Puno, en el Titicaca. Muy bello el ambiente, el panorama. Despídete, invita a los amigos a que vengan a navegar contigo. Que te busquen aquí, Liz, para navegar por las aguas azules del Titicaca. En la isla de los Uros, ¿qué es el significado de Titicaca? Ya, mira, la pronunciación correcta del lago no es Titicaca, ¿no? Es Titicaca. Caca. Caca, ¿no? Con la K. Con la K. Se tiene que pronunciar la K. Esa es la pronunciación correcta, ¿no? Pero en el idioma Aymara, Titicaca vendría a ser Puma. Puma. En el idioma Aymara, ¿no? Ya. Pero en el idioma Quechua, Caca, vendría a ser, ¿no? Piedra o roca, ¿ya? Puma de piedra o también, ¿no? Caca en el idioma Aymara también es el color gris. Puma gris o Puma de piedra, ¿no? Ahora hay una explicación interesante, volcando el mapa del lago, que se puede ver que hay un puma, ¿no? A ver, o un conejo incluso, a ver. Un puma atrapando a su presa. Un puma atrapando a su presa, ¿eh? Lo elevamos un poquito más, elevalo, por favor. A ver, ¿cuál sería el puma? Ya, esta parte, mira, vendría a ser la parte de la cabeza, la cola, patas de atrás y patas delanteras. Y esto de aquí vendría a ser el conejo. Está atrapando a un conejo el puma. Sería, esto es visto a la inversa, ¿no? Sí, es visto a la inversa. ¿Dónde estaría Bolivia? El sector Bolivia, el conejo. Sí, el conejito ya vendría a ser Bolivia. ¿Y desde dónde sería Perú, más o menos? Perú vendría a ser aquí, por aquí. ¿Desde ahí? Sí, de la cabecita, más o menos ahí. Gracias, Rodrigo. Invita a la gente que no conoce aún todavía a los Urus, que vengan a disfrutar. ¿Qué paseos ofrecen? ¿Qué paquetes les dan? Ya, mira, nosotros pedimos a los hermanos de Bolivia, no solamente de Bolivia, sino a todo el mundo. De todo el mundo, ¿no? Que vengan, ¿no? Que conozcan a los Urus, ¿no? Con sus mitos, leyendas también, ¿no? Y también como nosotros ya vivimos también, ¿no? Y también nosotros ofrecemos también paseos en barcos de Totora y también parte de la hotelería también, ¿no? Gracias, don Diga. Gracias a todos y hasta la próxima. Les esperamos pronto. Gracias. 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 Bolivianos por el mundo es una producción de Víctor Hugo Burgos Pereira.